Saludamos que haya tanta gente hoy acá en la presentación de la memoria institucional de la facultad en el periodo 2011-2014. Saludamos también la presencia de otras autoridades de nuestra Universidad de la República y vamos a pasar directamente a la apertura de este evento que después va a continuar también en el patio, presentando la remodelación, las obras que tenemos en el patio de nuestra facultad. Así que vamos a pasar a la mesa y vamos a darle la palabra en primer lugar a la doctora Susana Mayo de Canadá de nuestra facultad. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, señor prorector. Muchas gracias, del cano. Y bueno, muchas gracias a los presentes y a Gregory Randall de la representación del rectorado. Voy a ser muy breve. Simplemente uno tiene que hacer el ejercicio de dar cuenta. Estamos dando cuenta de estos casi cuatro años que vamos a cumplir en un corto plazo y sobre todo rendir cuentas significaba informarle a los futuros o al futuro de Cano qué es lo que habíamos hecho y qué es lo que él va a tener que hacer. Simplemente hemos tratado de trabajar con entidad, con transparencia, con muchas ganas de hacer las cosas bien y entro en la etapa de los agradecimientos. En primer lugar, la lista es larga pero prometo que intento hacerla corta porque lo fundamental es que estamos juntos. En primer lugar, quiero agradecer a los estudiantes. Ellos han sido, digamos, los hacedores de que yo esté acá en este momento. No sé si darle las gracias o no darle las gracias, pero en principio les doy las gracias. En segundo lugar, quiero agradecer al equipo. Ha sido un trabajo de equipo fantástico. Hemos podido realizar cosas gracias a su esfuerzo, a su inteligencia, a su creatividad y se han podido realizar cosas también por el apoyo de los docentes. Quiero agradecer especialmente a los departamentos de esta facultad, a Patricia, a este momento a Nicolás, en fin, a todos los representantes de los departamentos, el apoyo que sin duda he recibido de ellos. Quiero agradecer especialmente a Natiana, quiero agradecer a los presentes, en este caso a los degresados, quiero agradecer a los docentes y vuelvo a reiterar, este ha sido un periodo en donde hemos intentado realizar cosas. Ustedes a futuro verán si estas cosas se han concretado, esto que prometemos en la memoria, que prometemos, no, que hicimos en la memoria, y por supuesto, lo que resta para hacer, pero eso le corresponderá al próximo edificio. Muchas gracias. Creo que la mesa se va presentando sola, efectivamente tenemos a Gregorio Hernández para hacer uso de la palabra. Bueno, me van a perdonar que corrija esto, que dice el rectorado, y ella dijo, la decana dijo, la representante del rectorado, porque en esta ocasión me voy a permitir hablar a título de pro-rector de investigación y compañero de estos años desde un equipo rectoral, y por lo tanto, haciendo uso de la libertad de opinión, voy a decir mi opinión y mis sentimientos, y no creo que se interprete como que estoy representando al rectorado. De estas cosas, simplemente porque no he conversado con el rector, que está de viaje, entiendo que me invitaron porque él no estaba, y quiero tener la libertad para decirlo. Cuando Susana nos invitó a venir, la verdad que lo primero que le dije es que teníamos SESIC hasta ahora, y por lo tanto no podía, pero cambiamos la SESIC, que es una cosa muy excepcional para poder venir, porque me parecía a mí personalmente muy importante acompañarla a ella y a ustedes en esta ocasión. son estas semanas, estos meses, momentos de cambio en la universidad, se cierra una etapa, ella está terminando el periodo de canato de cuatro años, que compartió con los segundos cuatro años desde el periodo de rectorado de Rodrigo, y en mi caso como miembro del equipo rectoral. Y también se cierra la etapa de los ocho años nuestros como equipo rectoral. Y entonces uno piensa en muchas cosas, además, como todos saben, venimos de una etapa electoral compleja, donde hubo mucha tensión, mucha discusión, y entonces a veces uno puede tener un sentimiento un poco agridulce, por lo menos yo, de que no siempre en estos momentos se valora exactamente lo que se hizo, porque las tensiones de las contiendas hacen que la gente de repente no valore exactamente la profundidad, la importancia de las cosas que se hicieron, y esa valoración vendrá con el tiempo. Y después de pasado de ese momento, uno empieza a ver, hoy yo estaba ojeando esto, tuve que venir a mediría a buscar este documento y ojearlo rápidamente, y es algo de lo que me está pasando también en lo personal, perdón que mezcle las cosas, uno se pone a pensar lo que hemos hecho en estos años, y la verdad que es impresionante, perdón que lo diga así, es impresionante, hay muchas cosas que se hicieron a nivel de la facultad y también a nivel de la universidad, y yo creo que las transformaciones que la universidad requiere, las transformaciones que se han empezado a hacer, las transformaciones que en estos cuatro años compartimos con la decana de mayo y nosotros, donde nos tocaba estar, y en las que participó toda la institución, son transformaciones que llegaron para quedarse, son transformaciones necesarias, son transformaciones que la propia comunidad universitaria valora, y va a valorar cada vez más, y que van a continuar, esa es mi convicción. Y cuando uno las ve plasmadas, se convence de, más allá de las discusiones electorales, hay realidades que se expresan en un montón de cosas, desde el aumento del número de docentes con dedicación total al doble, hemos pasado en estos días 2.000 docentes con dedicación total, que es una novedad que les estoy dando, hasta el desarrollo de la universidad en el interior, donde esta facultad ha acompañado el proceso, ha participado del proceso de manera muy importante desde el principio, tanto aportando nuevas opciones de enseñanza, como siendo servicio de referencia académica de grupos de investigadores nuevos que se están implantando en distintos poderes del país, y que van a cambiar el paisaje, porque están cambiando ya el paisaje de la investigación nacional, de una investigación concentrada en Montevideo a una investigación en todo el país, y van a permitir generar un ecosistema de investigación, más allá de los impactos que va a tener sobre el interior, un ecosistema de investigación en el área de la ciencia social, por ejemplo, mucho más diverso, mucho más plural, mucho más fuerte, simplemente porque hay un número muy grande de personas que se están instalando. Yo sé que, por ejemplo, en ese tema ha habido amargas quejas de que el área de la ciencia social no fue el área proporcionalmente más importante dentro de los grupos de los pueblos de desarrollo universitario, y eso es cierto, pero aún así hay un número importante de investigadores de la ciencia social en los 239 cargos que se han creado en el interior, figurando 61 grupos de investigación, hay varios, y en particular es bastante significativo el número de compañeros que están trabajando en esta área en el eje, digamos, del noreste, Rivera, hasta con el bolso de lo largo, cosa que permitirá tener una especie de contrapunto entre Montevideo y un seguro futuro, digamos, en el noreste, nada menos que aquel que esté implantado en la región más desfavorecida del país en términos de desarrollo humano, prácticamente en todos los parámetros, digamos, que se midan. Bueno, ahí se han implantado varios grupos de investigación que tienen un diálogo, espero que fecundo y creciente con distintos grupos de la facultad. También en estos años hubo otros cambios que fueron avanzando, por ejemplo, se fortaleció algo que venía de antes, se le fue dando cada vez más peso a las áreas, y el área social o social humanística, artística, no sé cómo sería el nombre exacto que tenía que tener, ha ido creciendo, ha ido fortaleciéndose, tiene una dinámica propia que, si ustedes piensan, hace cuatro años ahora es muy distinta, empieza a manejar algunos recursos propios, pequeños recursos económicos, pero ya empieza a manejar algunos, y está planteado seguro para la próxima etapa, cuando en algún momento espero que volvamos a discutir la ley orgánica, de qué manera le vamos a dar sustancia a las áreas, pero eso se construye en la cotidiana, y en este periodo, nuestro cuatrienio, digamos, ustedes fueron importantes en empujar esa área, ir dándole contenido a lo que quiere decir una área. Así fue esta área, la primera, que empujó realmente un ciclo iniciado estativo, en el caso del Cure, empezó desde antes, desde el periodo de Susana, pero tomó desarrollo en este tiempo, y ahora hay un segundo cío social en la parte de Salto, que empezó este año. Así el área ha ido procesando, fue la primera, por ejemplo, que procesó el tema de los JOA y de la CH, de manera compartida, fue la primera área, creo que para sorpresa, de muchos en el central que cumplió ese proceso, y hay muchos indicios que muestran que el área está agarrando vuelo, digamos. Queda mucho por hacer, seguro una de las cosas que queda por hacer, que cuando yo entré en el director de la investigación, tenía en la cabeza y nunca se logró hacer, es algún tipo de programa de desarrollo de la investigación en el área de Ciencias Sociales. No sé si igual, pero nosotros pensábamos siempre en el PDCIVA como modelo, digamos, que permita fortalecer la investigación en el área. En todo caso, se ha fortalecido la investigación en el área, eso es seguro, y queda un trabajo de ustedes para construir alguna herramienta, algún instrumento, no sé si será un PDCIVA u otra cosa, pero algo que de verdad permita darle otro vuelo. Otro vuelo porque el país, también en estos años pasó por una etapa en la cual el país le da, curiosamente, importancia, más que otras veces en la historia nacional, a estas ciencias. Ahí está, por ejemplo, la demanda del Estado al trabajo de esta facultad, en todas las áreas, tanto particularmente como a través de convenios o de otras formas. Eso es un poco contradictorio con que los organismos, como la ANI, por ejemplo, no le han dado el peso que merece, pero la CECIC, el tema lo ha tenido presente, es otra faceta de la reforma, el tema de apoyar el desarrollo de la investigación en todas las áreas de conocimiento. De alguna forma, más allá de estos demores, así que, fue un periodo rectoral, igual que el anterior, dentro de un contexto de un país que le interesa que se desarrolle en la ciencia social. Y, bueno, a raíz de las elecciones, con el diario del lunes, uno puede imaginar que eso va a seguir siendo así en los últimos periodos, por suerte, y por lo tanto, me facultaba tener retos grandes en este nuevo periodo. Y yo creo que nos falta todavía mucho, ahora hablo como director de investigación, nos falta muchísimo por desarrollar la investigación en el área de la ciencia social. Lo digo no con un ánimo de criticar lo que hay, yo sé que la facultad es importante en eso, ha crecido, y lo vemos en la CECIC, en los números, permanentemente, es una de las grandes, digamos, junto con las áreas básicas, pero me parece que nos falta mucho y que hay áreas completas del área de las ciencias reales en las cuales nos falta todavía mucho fortalecer la investigación y darle al país las herramientas que el país necesita para responder a las problemáticas que tiene. Yo no me quiero expandir mucho, quiero decir simplemente que en lo que me es personal he sentido que compartíamos un camino, digamos, que compartíamos un camino, no todos los servicios han tenido la misma receptividad a este proceso de transformación. Hay servicios que no los voy a mencionar, pero uno los puede claramente identificar como servicios más bien donde ha sido difícil que se sumen a la reforma, todos sabemos que una reforma cuando es de verdad toca núcleos de poder, toca núcleos de dolor, toca cosas profundas, si no, no es una verdadera transformación. Eso genera resistencias que se expresan de muchas maneras, a veces explícitas, a veces implícitas, pero hay servicios donde uno siente que se pusieron al hombro las cosas, se pusieron la camiseta y fueron parte de este proceso y yo siento realmente que la Comisión Nacional fue parte de este proceso fue parte impulsora de este proceso con sus características, con sus posicionamientos naturales propios, pero fue de las facultades que impulsó mucho. No puedo dejar de terminar esto sin congratularme de algo que no tiene quizás mucho que ver con el decanato, pero yo siento que en cierta medida la lección, la proeza que hicieron los jóvenes este domingo logrando que este país no votara la reforma constitucional tiene mucho que ver con los estudiantes de esta facultad, con toda la facultad, pero con los estudiantes de esta facultad. y de alguna forma representa, creo yo, un mensaje de aliento de que es posible siempre creer en los jóvenes. Porque cuando estábamos todos medio tristones el domingo, antes de que se dieran los resultados, todos, no sé, pero muchos, pensando que quizás no se llegaba a, por ejemplo, a probar, a rechazar la reforma constitucional, yo no podía dejar de pensar en lo que fue esa marcha por el 18 y toda esa juventud, incorporándose, digamos, a la vida política nacional desde una lógica distinta, como siempre es, a la que uno estaba acostumbrado, ¿no? Entonces, tenía la certeza de que de alguna forma el futuro estaba asegurado, y bueno, y después vino la alegría de saber que el país lo acompañó y yo creo que realmente no hay que menospreciar lo que se logró porque no era fácil que un país le dijera que no a la reforma que está proponiendo en las condiciones de sensación térmica, digamos, sobre la violencia y demás que existen, no es menor que el país dijera que no. Y eso fue el resultado de un trabajo muy intenso que personalmente creo que está bastante centrado en esta facultad que soy estudiante y en esta facultad. Así que, aunque no tuviera mucho que ver con el decanato, para mí simboliza un poco este periodo y quería felicitarnos por eso. Bueno, y seguiremos juntos en donde nos toque estar. Felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!